Bueno amigos, Antonio Moraleda Jiménez, el abuelo de la informática. Perdonad mi tardanza, en subir un nuevo tutorial, pues sé positivamente y así me lo habéis comunicado algunos de los casi 8000 suscriptores que tengo, que me habéis echado de menos. Pues nada aquí estoy. No sé, si en los casi centenar y medio de tutoriales que tengo sobre Photoshop, habrá alguno parecido. Pero creo que este merece la pena que lo veáis, y lo pongáis en práctica. Pues se trata de coger una fotografía que queramos imprimir. Y como suelo decir, en dos pasos mejorarla en brillo y calidad. Aunque os parezca que está bien, ya veréis como después de hacerle lo que os voy a explicar, le notáis que ha mejorado en un 40 o 50%. Vamos a hacer la prueba con figura y con paisaje. Ojo. Yo tengo instalado el modelo CS5. Y lo digo porque hay algunos de mis amigos que me preguntan por el modelo que suelo usar. Menos de este ninguno. O este, u otro superior. Así que hecha esta aclaración, empezamos. Bueno, pues vamos allá. Abrimos nuestro Photoshop. Alguno me ha preguntado alguna vez sobre el Photoshop. Esto os metéis en YouTube y siempre hay personas que son bastante técnicas en la materia que os lo dan ya todo hecho. Podéis bajaros el CS5, el 6, en fin, que hay otros ya más modernos. Yo me conformo con el CS5 y si algún día se me lo perdiese porque me tuviese que formatear el ordenador, seguiría buscando el CS5, que es el con el que mejor me apaño y tiene bastantes herramientas. Bueno, vamos a ver nuestro. Vais a ver cómo arreglamos un par de fotografías. Archivo, abrir. Vamos a coger primero este paisaje. Creo que ya hice algo alguna vez parecido a este. A simple vista, este paisaje, como veis, está bien. Bueno, pues yo voy a demostrar que pasándole un par de filtros se puede quedar mucho más perfecto y quitarle una niebrecilla que suelen tener por encima. Ya veréis. Vamos a hacerlo con un paisaje y con una figura. Atentos. O vais a la derecha. Lo primero que hacéis es hacer doble clic con el izquierdo sobre el candadito y le decís OK. Le quitéis el candado. Bien, ahora vais aquí. Pincháis con el derecho y le decís duplicar capa. OK. Duplicamos la capa. Con la capa que hemos duplicado marcada, sencillamente nos vamos a filtro. Y nos vamos a enfocar hacia la derecha y en la última opción, máscara de enfoque. Bien. Pues aquí tenemos nuestro paisaje. Aquí en la máscara de enfoque, en la cantidad, tenéis que jugar entre el 10 y el 15. Más o menos. Yo tengo puesto un 12 aquí. En radio, ojo, puede ser que esto lo encontréis en medio, en cualquier sitio. Bueno. Pues esto, cogeis y lo lleváis a tope hasta la derecha, hasta el final de la derecha. A tope. Umbral 0. Previsualizar. Y le decís OK. Fijaos que sencillo ha sido. Y ya veréis, como si os fijáis bien, veis, ya se está realizando la... puede ocurrir esto. Que se esté realizando el ajuste de la imagen. Se le quita bastante niebrecita y se queda la imagen mucho más transparente. Pero no hemos terminado. Ojo. Bien. Pues... Dejamos que termine. Esto puede ocurrir o no puede ocurrir. A veces es que no ocurre. Simplemente se cambia. Depende de los valores que le pongáis. Bien. Vosotros fijaos en una cosa. Vamos a ampliar la imagen para que la veáis mejor. Vamos a dar una ampliación. Y vais a ver cómo está la imagen ahora mismo. Y observar cómo estaba. Vamos a quitar el último filtro que le hemos hecho. Fijaos cómo se queda. ¿Veis? Pasa a ser una niebrecita que se le queda por encima. Es como un tipo de niebla que se le hace por encima. Ya lo hemos dejado mucho más brillante y con mucho más contraste. Vamos a aplicarle el segundo filtro. ¿Sabéis qué fácil es? Filtro. Nos vamos a otro. Y paso alto. Aquí se le pone un valor de 40 a 45 más o menos. 38, 40, 40. Yo le tengo puesto 42 a esta. En radio. Marcado para visualizar. Y le digo, ok. Bien. Pues fijaos. Ahora nos vamos a la derecha. Y aquí en donde veis que pone normal. En la fusión de capas. Pincháis aquí. En la fusión de capas. Y os venís hasta una opción que dice aquí. Luz suave. La pinchamos. Y fijaos. Cómo hemos dejado nuestra imagen. Vamos a encajarla en la pantalla para que la veáis. Fijaos. Cómo ha quedado el paisaje. Parecía que estaba perfecto. Observad. Vamos a ver cómo estaba antes. Quitamos esto. ¿Os dais cuenta? Cómo parece que se le viene una niebrecita encima. Lo volvemos a dar. Y veis que clarividencia. Que lo ampliamos. Y veis con qué perfección se ven todas las ramas. Los claroscuros. Quitándole la... Dejándole... ¿Veis? Antes. Y ahora. Fijaos si se ha notado. Que la imagen se ha quedado más perfecta. Vamos a hacer... Esto lo dejamos así. Ya veis que fácil son los dos filtros, ¿no? Esta imagen la vamos a quitar. Y ahora vamos a hacerlo con una fotografía. Nos vamos. Archivo. Abrir. Vamos a ver. Buscamos la fotografía de esta señorita. Y la abrimos. Bien. Lo primero. Quitando el candadito. Ok. Con el derecho. Duplicar capa. Ok. Como en el anterior... Como en el anterior ejemplo. Se queda marcada la capa de arriba. Nos vamos. Es lo mismo. Filtro. Enfocar. Máscara de enfoque. Le vamos a dejar el 12 también. Un 12. El radio. Lo mismo. No se os olvide. Traeros. El radio a tope. Lo que marque. A tope. Por eso también lo fijaros en cantidad. Y lo arrastráis. A tope. Y le decimos ok. De momento ya le hemos ganado. Estamos. Ya veis. Ya se está. La máscara de enfoque. Ya se está. Ejecutando. Ahí lo tenemos. Como veis. La ampliamos un poco. Cogemos la mano. La bajamos. Y a tallerita le quitamos esto. Y veis. La nieblecita que le dejá. Que tenía antes. Pues ahora se ha quedado mucho más perfecta. Vamos a hacerle el otro. Vamos a hacerle el otro filtro. La vamos a encajar en la pantalla. Y nos vamos a ir de nuevo. Filtro. Como el anterior. Otro. Paso alto. Lo mismo. Lo dejo en 42. Aquí tenemos el ejemplo. De como se nos va a quedar. 42. Con esto podéis agrandar. Y así que la imagen de. Para ver más o menos la foto que queráis. Como la queráis ver. Si queréis ver una. Un punto determinado de la foto. O tal. Bien. Puede ser. Pero es ok. Bien. Nos vamos de nuevo. A la fusión de capas. Donde dice normal. Lo pinchamos. Y lo mismo que antes. Luz suave. Y ya veis nuestra foto. Como ha quedado. Fijaos. Como estaba antes. Eh. Observáis. Más plano. Y fijaos. Como se queda ahora. Que queréis. Que os parece demasiado pronunciado. Podéis jugar también un poco aquí. Con la opacidad. Lo tenemos aquí. Y con la opacidad. Le quitéis un poco de opacidad. Y la dejéis a vuestro gusto. Aunque la dejáis así. Fijaos la diferencia que hay. De cómo estaba. El más plano. A cómo se queda ahora. Bien amigos. Pues esto ha sido todo. Ya veis que son dos ejemplos. Que en realidad. Son dos pasos. Los que. Los que hay que hacer para. Para realizarlos. O sea. Que es facilísimo. Porque aunque una foto os parezca que está. Siempre tiene algo. Que se le puede arreglar. Usar este. Usar esto. Que ya veréis como. Vais a estar contentos con los resultados. A la hora de imprimirlas. Bueno amigos. Pues el puntito de humor. Ahí se os queda. Un abrazo para todos. Y muchas gracias por vuestra atención. Y por todos los comentarios tan bonitos que me ponéis. Ya sabéis que estos tutoriales. Son más bien para personas de la tercera edad. Que están empezando con el fotosodio. Y la verdad es que es un entretenimiento muy bonito. Y yo trato de enseñarles las cositas. De mis apuntes y mis libros que tengo. Bueno. Hasta la próxima amigos. Ahí os dejo. Con el puntito de humor. Ese veterinario. Recibe la visita del Benito. Hombre Benito que te cuentas. El Benito le dice. Vamos a ver señor veterinario. A mi me gustaría saber. La forma de convertir un burro en una burra. El veterinario que era un cachondo. Se queda pensando. Y le contesta al Benito. Muy fácil Benito. Metes a la burra en una habitación oscura. Y sin ventanas. El Benito le dice. ¿Y durante cuánto tiempo señor veterinario? El veterinario. Le contesta muy agudo. Pues eso Benito. Hasta que se aburra. Joder con el veterinario. Bueno amigos. Hasta pronto.